Dices que me amas Mas no imaginas cuanto pienso en su mirada Tu no conoces esta ausencia en mis entrañas No sabes nada de ese amor que me hace falta Que ves dispuesta Pero no es justo pases por esta tormenta Tú dándolo todo y yo esperando que ya vuelva Durmiendo en mi cama y yo pensando en su silueta No sé si el tiempo escurra todo lo que siento Pero bienvenida si quieres tomar el riesgo Sorpréndeme y borra sus besos de mi piel Saca de mi su forma de quererme y éstase tan cruel Te ofrezco al chance de adueñarte de mi ser Arráncame las ganas, la esperanza de volverla a ver Pero no me culpes si la nombro a ella en cualquier momento de hacer Mulata Pero bienvenida si quieres tomar el riesgo Sorpréndeme y borra sus besos de mi amor Sorpréndeme y saca sus besos de mi piel Saca de mi su forma de quererme y éstase tan cruel Te ofrezco al chance de adueñarte de mi ser Arráncame las ganas, la esperanza de volverla a ver Pero no me culpes si la nombro a ella en cualquier momento de placer Sorpréndeme y borra sus besos de toda mi piel Arráncalos de una vez Sorpréndeme y borra sus besos de toda mi piel Todas sus caricias y el beso aquel Sorpréndeme y borra sus besos de toda mi piel Hazme todo tuyo una y otra vez Sorpréndeme y borra sus besos de toda mi piel Que nada me acuerde y me haga saber ¡Tomo! Sácala de mí Sácala de prisa, borra su sonrisa que una vez presumí Arráncala de raíz Que no quede nada, no Y solo tú me hagas descubrir Sácala de mí Ese que llevo dentro intenso que quiere salir Arráncala de raíz No es que no, es que tú me haces sentir así Sorpréndeme y borra sus besos de toda mi piel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!